Les vamos a hablar de fobia y trauma psicológico. ¿Conocen ustedes las diferencias que existen entre ambas? Una fobia es un miedo que es desproporcionado, irracional y también exagerado ante un estímulo o una situación concreta. Los traumas psicológicos, en cambio, implican la vivencia, la exposición u observación de unos sucesos extremadamente impactantes. Esta tarde, quien mejor se lo va a explicar es nuestra invitada, que viene de la mano de Enrique Laviano y vamos a hablar de esos procesos. Y a quien mejor es como... nos lo va a definir mejor que yo, Enrique. Sí, porque además, Ana Notibule, que ya tenía ganas de estar entre nosotros. Ana, gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Me lo decía bien claro antes de entrar aquí en Plato contigo, Vanessa. Decía, una cosa, Enrique, es una fobia y otra cosa es un trauma, que es bien diferente. Ahora le preguntaremos esa diferencia. Pero existe un problema en la sociedad, que también vamos a hablar de ello, que es que, digamos que este tipo de problemas se están trivializando cuando una madre dice, a ver si mi hijo va a coger un trauma de algo. Bueno, pues estamos trivializando la palabra y también el contenido, Ana. Es más importante y más grave a veces de lo que parece. Y la primera pregunta es muy clara. ¿Qué es una fobia y qué es un trauma? ¿Cuáles son las diferencias? A pesar de que Vanessa lo ha presentado muy bien. Es cierto que en consulta muchísimas veces vienen madres muy preocupadas por si algo, un suceso, ha podido traumar a su hijo. Por ejemplo, pues es que le he gritado mucho y claro, me da miedo de que se traumatice. La palabra traumatizar la utilizamos como muy a la ligera. Entonces, creo que está muy de moda al hablar de trauma y como bien ha dicho Enrique, la hemos trivializado un poco y es muy importante que tengamos en cuenta que no es tan fácil traumatizarse. Y también el tema de las fobias. Vamos a hacer esa diferenciación que creo que es muy importante. Las fobias, como bien hemos dicho, tienen una base ansiógena, es decir, están basadas, la sintomatología principal es ansiedad y está provocada por un miedo totalmente irracional, desproporcionado, que en muchas ocasiones es nuestra propia cabeza con esa sintomatología de ansiedad la que nos hace pensar y exagerar sobre esa fobia. Por ejemplo, la fobia a los perros, muy típica también, que también suele ser habitual que vengan madres y digan es que mi hijo tiene mucha fobia a los perros. Y yo les pregunto, ¿tú, madre, tienes fobia a los perros? Sí, de pequeña me mordió uno. Entonces, ahí tenemos muchas veces el primer paso de la fobia. Es cierto que en las fobias también puede ser que haya habido como un desencadenante, pues alguna experiencia que quizá te ha hecho coger miedo a algo. En diferenciación de los traumas, que como bien has dicho, sí que es una vivencia y revivir y revivir todo ese hecho que ha sucedido. Y es cierto también que más que con una base ansiógena, estaríamos hablando más de un estrés postraumático, que sí que estaría más relacionado con depresión, con ansiedad y con otro tipo de sintomatología más grave. Es bueno, Ana, por ejemplo, enfrentarse a ese... No vamos a hablar de trauma, vamos a quedarnos en fobia. Esa fobia. A un perro, por ejemplo, a los perros, es bueno que de repente elijamos como cura, te voy a llevar a ver a un perro y lo vas a acariciar. ¿O esto requiere un proceso más paulatino? Esto requiere un proceso. Y además, yo siempre digo en consulta que las fobias, habrá algunas que sí que haya que tratar y otras que no haya que tratar. ¿Por qué? Porque si yo tengo fobia, entre comillas, o un miedo irracional a algo que no me voy a encontrar jamás en la vida, a un animal extinto o que está en Australia, pues igual no es necesario trabajar esa fobia. Sin embargo, si es una fobia a la que nos tenemos que enfrentar prácticamente de forma diaria, una muy habitual que suele ser fobia a las palomas o a las aves, obviamente vas a ver pájaros por todas partes, entonces sí que hay que enfrentarse. De golpe, no, nos vamos a afrontar de forma progresiva. Se llama exposición progresiva y controlada, mediante exposición paulatina, dando herramientas para afrontar esos miedos y esa ansiedad que va generando. Ahora me dirás si, por ejemplo, el miedo a la muerte está más en la categoría de fobia o de trauma, pero antes, Vanessa, vamos a ver un gráfico, como acostumbramos a enseñar aquí en este programa. Estos son los miedos más comunes, ¿vale? Algunos los sufriréis, los habréis sufrido o los conoceréis. El miedo a situaciones, por ejemplo, viajar en avión. Hemos conocido casos de futbolistas profesionales a los que han tenido que inventar algún otro recurso porque no podían desplazarse en avión a jugar un partido, por ejemplo, en otro país de Europa. Miedo a la naturaleza, por ejemplo, miedo a las tormentas, al ruido, a ese agua cayendo de manera fuerte y violenta, pues hay quien se atemoriza con estas cosas. Miedo a los animales y a los insectos, las serpientes, desde los perros, algo más habitual a otro tipo de animales. Por supuesto, ya he dicho Ana, si un animal solo vive en Australia y vivimos en España, pues igual tampoco hace falta tratarlo muy intensamente. Miedos físicos a las jeringuillas, inyecciones a la sangre y otros miedos, por ejemplo, a vomitar a los payasos. Yo conocí un caso, una persona que tenía miedo a los payasos, no podía ir a circo ni a eventos donde hubiese payasos pues porque le daba miedo. Bueno, estos son los miedos que, digamos, son los más habituales. Efectivamente, estamos hablando de miedos, no de traumas. Para que cualquiera de estos miedos llegue a un nivel traumático, tiene que haber, como dices Ana, una exposición violenta o dura a alguna determinada cosa. Efectivamente, por ejemplo, basándonos un poco en este esquema, una situación, por ejemplo, un trauma relacionado con volar sería que tú has volado con anterioridad sin ningún tipo de problema y hay un hecho en un viaje que haces en avión, que, por ejemplo, pues se cae en picado un poco, esto me pasó a mí, ¿vale? Entonces yo hablo con conocimiento de causa. Yo siempre había volado normal y, pues, hay un accidente con el avión que, aunque no sea grave, te genera mucho impacto y lo revives, ¿vale? Es decir, una situación que antes no te causaba ninguna sintomatología, de repente, por un hecho que para ti ha sido vivenciado de una forma muy negativa, empieza a generarte cierta sintomatología, ¿vale? Entonces ahí sí que estaríamos hablando de un trauma el cual estás reviviendo. Sintomatología quiere decir que, por ejemplo, subas la escalinata de un avión y por ese miedo, ese trauma, digamos que te tengan que sujetar hasta cuatro porque directamente te vas corriendo, porque no puedes siquiera dar un paso. Efectivamente. Estaríamos hablando de eso. Por ejemplo, en la conducción, el hecho de haber tenido un accidente de tráfico, un susto, nada grave, luego es lo que te puede llegar a acosar, el ponerte en el volante y ya es cuando te... Bueno, pues sería un paso, supongo que volver a la autoescuela, ir acompañado hasta que te sintiese seguro. ¿Ese sería trauma? Efectivamente. Si has vivenciado en primera persona o la muerte de un familiar bastante cercano o querido, digamos que el estar reviviendo constantemente esa pérdida, ese accidente, el tener esas pesadillas de que eso va a volver a pasar, llega a un punto en el cual te impide volverte a poner frente al volante, cuando era una situación que realmente siempre habías hecho. Bueno, Vanessa, Ana, vamos a preguntar a los aragoneses a ver qué miedos, fobias, incluso qué traumas llegan a tener. A ver qué nos dicen. Al río, al río, me daba miedo mucho el río y de hoy voy a pasar un, no sé, un puente o lo que sea y me da miedo. Pues mi madre tenía miedo al río, bueno, a los pantanos porque se murió su hermano. Y aún me está ocurriendo al fuego, o sea, el que haya un incendio en el domicilio o en casa, eso me tiene siempre... De hecho, he puesto aparatos de estos que saltan cuando hay humo. Es posible porque cuando era muy pequeño vivíamos en una casa que no había ni luz ni agua y estábamos con fuego de leña, un fogón, un fogón, y siempre saltaban las cestas. Bueno, a los bichos siempre, pero mi madre sí. A salir al pasillo que estaba oscuro, por ejemplo, dentro de la casa, a salir a la calle y que no hubiera luz. Te decían lo del hombre del saco y eso, pero nunca apareció. Bueno, de todo ahí. Voy a volver, Ana, a una cuestión que he comentado antes. ¿El miedo a la muerte o a morirse es un miedo que puede convertirse en un trauma? Es cierto que el miedo a la muerte generalmente es bastante habitual y, curiosamente, yo lo veo muchísimo en consulta en niños bastante pequeños e incluso adolescentes, ¿vale? Porque le dan muchas vueltas a qué sentido tiene la vida, etc. Es cierto que cuando has vivido la muerte de cerca, por ejemplo, imagínate que has sufrido un proceso oncológico o un accidente de tráfico grave que sí que te has visto un poco apurado, puede generar un trauma, pero no tanto el miedo a la muerte como tal, sino el que te pueda volver a pasar algo, ese tipo de situaciones. El miedo a la muerte, al final, para mí, yo no lo considero un miedo irracional porque, al final, es algo que va a pasar. Pero sí que es cierto que también suele generar mucha sintomatología de todo tipo y que es algo bastante recurrente en consulta. Y, claro, la pregunta es cómo se supera un miedo que adquirimos cuando éramos niños o jóvenes. Pues vamos a saludar a esta hora de la tarde, se une a esta mesa Nuria Núñez, psicóloga infantojuvenil. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Los niños también se deprimen. Es el título de un libro que acabo de publicar y habla de esto que estamos precisamente ahora mismo, comentamos, como decimos. Cuéntenos, Nuria, ¿qué es el miedo evolutivo? Vamos a empezar por ahí. Sí, sí, el tema de los miedos es uno de los temas que trato en el capítulo de ansiedad y fobia, que ya veía que estabais hablando con Ana. Pues, a ver, el miedo evolutivo es algo que es propio del desarrollo del niño, ¿no? Es algo que va adquiriendo a medida que va comprendiendo el punto y se va relacionando con él, entiende que hay ciertas cosas que le dan miedo, ¿no? Pueden empezar a los seis meses, ¿no? Pues la ansiedad por separación, que mucha gente lo habla como si fuera un problema, pero es algo completamente natural, ¿no? O el miedo a los extraños, a los ruidos, a este tipo de cosas. Y luego suele ir evolucionando con la edad, ¿no? Pues, por ejemplo, en la etapa preescolar aparece el miedo a la oscuridad, a personajes imaginarios como el hombre del saco, ¿no? Creo que hablabais ahí en Plató o a algunos de los que habíais entrevistado, o a los monstruos. Luego, cuando ya son más mayorcitos, en la etapa escolar aparecen miedos más realistas, ¿no? Que estabais comentando ahora del miedo a la muerte. En la etapa preescolar es cuando se llega a comprender realmente el concepto de muerte como universal e irreversible. Y eso llega a dar mucho miedo, ¿no? No le pasa solamente a otro, sino que me puede pasar a mí o a mis papás. Me puedo quedar solo. Entonces, es un miedo bastante habitual en esa edad. Nuria, seguimos enseguida. Voy a hacer un inciso. Te he presentado como psicóloga y eres psiquiatra infanto juvenil. Eso es, sí. Así es, perdona, ¿eh? Disculpa. ¿Cómo superamos o cómo se puede superar un miedo infantil? A ver, los miedos infantiles son evolutivos porque se van superando de forma autónoma o con la propia familia, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es nunca juzgarles, nunca criticarles o ridiculizarles o exponerles de una manera como muy brusca, ¿no? Sino el ir a acompañarles durante esos momentos, decirles, bueno, pues es normal, relativizarlos, hacerlo una exposición progresiva o mediante el modelaje. El modelaje es por imitación, ¿no? Pues venga, lo va a hacer tu hermanito mayor o lo vas a hacer con mamá o vas a ir viendo que no pasa nada, pero sobre todo con mucho respeto y sin forzarlo. Y si llega un momento en que el propio niño o la propia familia no es capaz de hacerlo, pues entonces ahí hay que pedir ayuda profesional para ver qué hay de fondo, porque puede haber una fobia, puede haber un trastorno de ansiedad o algo traumático como estabais comentando antes. Nuria, buenas tardes. Claro, los niños es más difícil que sean conscientes de esos traumas o de esos temores. ¿Cómo te lo expresan cuando estás en consulta? ¿Son capaces de verbalizarlo? No, los niños es raro que lo verbalicen. Con los niños trabajamos mucho a través de proyecciones, ¿no? De dibujos, de juegos. Ellos se suelen expresar mucho a través de las somatizaciones, a través del cuerpo, ¿no? Hay veces que el miedo se expresa con dolores de cabeza que son muy específicos o que aparecen solamente cuando la mamá se va a trabajar fuera de casa o solamente los domingos antes de ir a clase o cuando van a un sitio, a algún viaje, o una cosa concreta, pero es muy raro. Tienen que ser ya muy mayores o niños que han ido a mucha terapia para que sean capaces de identificarlo y verbalizarlo. Se suelen expresar a través del cuerpo. Y, Nuria, ¿estás de acuerdo con tu amiga Ana Notiboli, que está aquí con nosotros, en que a veces la sociedad trivializa la palabra trauma, por ejemplo? Ahí es que, como vivimos en una sociedad polarizada, ¿no? Hemos pasado de negar el trauma a que ahora todo es trauma. Y tampoco es eso, pero sí que es verdad que cuando ampliamos un poquito la perspectiva de trauma y no lo enfocamos solamente en un accidente o en una guerra, sí que hablamos de pequeñas circunstancias que, muy repetidas en el tiempo, sí que pueden ser traumáticas, ¿no? Los microtraumas. Y eso puede ser casi más dañino que el haber pasado por un accidente de coche. Entonces, se estaba analizando, pero por otro lado también se está ampliando la visión. Es que es complejo. La parte del trauma es muy compleja. Daria, Nuria, muchísimas gracias por entrar en Conexión Aragón y ayudarnos también a resolver todas estas cuestiones que estamos aquí analizando con nuestra invitada. Poco a poco... Muchas gracias a vosotros. Nos decía precisamente, Nuria, ahora... Me ha llamado la atención los niños, sobre todo es lo dan a conocer a través del cuerpo. Es cierto que una de las... Bueno, cuando los papás acuden a consulta muchas veces o son situaciones que los propios padres observan, pues es que no quiere ir solo al baño o es que se pone muy malito de repente o pues el propio niño se pone a llorar. ¿Qué te pasa? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y esa es como el detonante de que los padres vayan a consulta. Pues a mi hijo no sé lo que le pasa, se echa a llorar en la puerta del colegio mucho. Pues este tipo de situaciones, como bien ha dicho Nuria, suelen ser a través de la conducta, a través del cuerpo, bien mediante somatización, que es cuando sientes en el cuerpo ese propio estrés o ansiedad, es decir, dolores de cabeza, vómitos, temblores, que suelen ser los más habituales, y por otro lado, pues situaciones visibles, ¿no? Es decir, que el propio niño está rechazando o se está alejando de ciertas situaciones que a los padres les resultan llamativas y preguntan si eso es normal, si qué le pasa y cómo podemos ayudar. Claro, pero aquí, Ana, voy a hacerte abogado del diablo. Como padre, ¿te crees todas esas acciones del niño o no te las crees? Porque, claro, puedes acabar volviéndote loco si cada vez que te dice, oye, acompáñame al baño o quiero dormir contigo, lo tomas como si fuese un trauma evolutivo o algo que le puede pasar en el futuro cuando es más mayor adolescente, ¿dónde está el límite, dónde está el tope? Vale, generalmente los padres que estén viviendo alguna de estas situaciones lo saben, ¿vale? Porque genera mucha angustia en el niño, ¿vale? La diferencia yo creo que sería un poco esa, que realmente ves a tu hijo que siente angustia, que siente agonía, que realmente vomita, que realmente lo ves que incluso tiembla o que lo ves que le está afectando. Es cierto que también hay muchos padres, pues que igual un progenitor está de acuerdo en ir a terapia porque ven al niño mal y el otro progenitor, esto es muy frecuente, ¿vale? Dice, pues si está también, esto es para llamar la atención, ¿vale? Esto también se da, pero poco a poco se va descubriendo que realmente no es así del todo y también es normal que a veces los padres digamos, bueno, pues estará un poco para salirse con la suya, ¿no? Pero es cierto que yo te diría que la diferencia es la angustia o que vemos que el niño está sufriendo. Pues lo que vamos a hacer es subir un peldaño más para hablar de un trastorno fuerte y cómo superarlo. El trastorno por estrés postraumático, conocido como TEPT, implica la exposición a la ocurrencia de muerte, lesiones graves o violación sexual. Teresa, precisamente, está con una psicóloga experta en estos temas. Teresa. Sí, le queremos preguntar precisamente por esos acontecimientos extremos como puede ser una guerra o puede ser una catástrofe natural. Jara, ¿cómo condicionan la vida de una persona que sufre, que pasa por estos episodios? Bueno, la reacción que cada persona tiene a una catástrofe de esas características y a una guerra que tiene el componente de que hay una voluntad de un ser humano detrás, ¿no? Por dañar a los demás o de una catástrofe que no lo tiene, pero es igualmente invalidante, ¿no? Para la vida de una persona depende mucho de su estructura, de su desarrollo previo, de las redes que tenga, de todos los recursos que haya ido pudiendo acumular a lo largo de su vida. Entonces, el efecto puede ser distinto en función de, digamos, como nuestra capacidad para gestionar situaciones adversas. ¿Esto quiere decir que diferentes personas que estén sufriendo, que estén pasando por esa guerra o que hayan sido víctimas de una catástrofe, de un terremoto, a algunos les puede afectar de una forma y quizá a otros salgan ilesos de este episodio? Claro, que salgan ilesos desde el punto de vista psicológico-emocional. Es difícil en casos de catástrofes y guerras, ¿no? Ya sabemos que el trastorno por estrés postraumático, ¿no?, que es la definición de trauma, empezó o se pudo como conceptualizar después de observar la sintomatología que traían los soldados en las guerras, ¿no?, en principios del siglo XX. Entonces, bueno, es bastante difícil, pero sí que es verdad que la hondura de la sintomatología del cuadro, la desestructuración que se produce o, de hecho, no solamente el grado, sino la cualidad de los trastornos que aparece puede ser distinta. Y su duración en el tiempo es más corta que, por ejemplo, un trauma infantil, que ya hemos comentado que es de los más duros que existen. A lo mejor, después de una catástrofe como una guerra o como un terremoto o como una violación, ¿dura esa recuperación menos en el tiempo que un trauma infantil, por ejemplo? Claro, depende de que traumas infantiles y los traumas infantiles de los que hablamos son algo como esto, como un evento discreto que de repente derrumpe en nuestra vida, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues tenemos familia, alguien que nos pueda como orientar, sostener, guiar, y antes de eso teníamos una vida bastante organizada y bien, no tiene por qué dejar traumas graves, ¿no? En el caso de los adultos, bueno, existe, ¿no?, un poco la entidad del trastorno postraumático, que tiene muchos matices, ¿no?, para eso, como para definir los casos. Lo que sí que es como de un recorrido muchísimo más largo son los traumas que se producen en la relación de apego. Es decir, eso sí que cambia directamente la estructura, afecta al neurodesarrollo, etc. Los traumas discretos, tanto en la infancia como en la adolescencia como en la adultez, con un buen enfoque terapéutico se trabajan y ceden, remiten completamente. ¿Qué tipo de terapias se utilizan en estos casos? Pues hay, bueno, claro, hay que estar muy formado en este tipo de terapias. Es decir, hay algunos abordajes que son muy interesantes. Nosotras aquí hace 17 años que usamos el EMDR, que es la técnica que avala la OMS para tratamiento de trauma de manera preferente. Porque es muy completa, muy efectiva y, bueno, de hecho, muy eficiente. Y las personas tienen una alta tasa de recuperación en un tiempo muy reducido en función, ¿no?, o sea, como en relación con el evento tan grave que han sufrido. Y brevemente, para que lo entendamos todos, ¿en qué consiste esa técnica? Bueno, consiste en reprocesar las situaciones que, de alguna manera, han sido, como no han podido ser procesadas en el momento, no han podido ser integradas dentro de nuestro hilo vital de conciencia y se han quedado ahí atascadas. Esto, bueno, pues con una serie de pasos, ¿no?, muy organizados, protocolizados, nos permite ganar en recursos para poder abordar un poco los puntos que han quedado como engatillados en el sistema nervioso autónomo. A los niños les explico que es como si comen algo y hacen bola. Y entonces, bueno, pues les ponemos muy las mordedoras, que son lo que serían los recursos para que puedan como metabolizar eso, ¿no?, y quedarse con lo que es aceptable y, bueno, deshacerse de lo que no. Muchas gracias por esta explicación tan divulgativa. Nos quedamos con ese dato, con una terapia adecuada. Incluso las personas que han pasado por episodios así de traumáticos pueden superar en un porcentaje elevado de casos esta experiencia. Gracias, Teresa. Tremendo lo que contaba. Y, bueno, superar una experiencia a este tipo requiere mucho tiempo. Hablamos ahora, mientras escuchamos a Teresa, Ana, de si influye o no la genética de las personas. Si mi madre o mi padre es una persona propensa a tener un trauma o algún tipo de fobia, ¿eso se hereda? Estábamos hablando un poco sobre lo que son los factores epigenéticos. Porque antes se daba por hecho que los hijos descendientes directos de personas que habían vivido un hecho muy traumático, este miedo o este trauma se heredaba por el comportamiento que estas personas que habían sufrido el trauma tenían sobre sus hijos. Pero se demostró que, aparte de eso, también tenía un componente no hereditario genéticamente, pero sí que jugaba un factor importante la epigenética, que es la activación y inactivación de los genes sin modificar el ADN. Y ahí se descubrió que la descendencia directa de personas que habían estado, por ejemplo, en el holocausto, en los campos de exterminio, tenían como todo el sistema hormonal un poco alterado, ¿vale? Y esto sí que se había heredado de los padres a los hijos. Y aparte de esto, también se demostró que tenían mayor tasa de mortalidad los hijos de personas que habían estado en el holocausto y mayor tendencia a trastornos de salud mental.